En este video aprenderás a curar una herida leve. Lávate las manos antes de tratar cualquier tipo de herida. Enjuaga la herida con agua limpia si es posible, añade jabón. Si aún queda suciedad, elimínala con una compresa estéril. Si es posible, desinfecta la herida con un antiséptico. Prepara una gasa adhesiva con compresas estériles y esparadrapo. O utiliza gasas ya listas para colocar. Comprueba que tu vacuna antitetánica está al día. En caso de duda, consulta a tu médico. Observa la evolución de la herida durante los días siguientes. Si persiste el dolor o si la herida enrojece o desprende calor, consulta a tu médico. Una herida es leve cuando comprende pequeños cortes superficiales o rasguños que sangran levemente y no están próximos a orificios naturales del cuerpo o a la zona ocular. Gracias. Gracias. Gracias.